Música Bueno que onda estamos grabando ya, empecé que kit pirome no puse Lobo usa el paraguas Che para porque no, ahora me va a dar delicoso no? Ah no, despues del... cuando empieza Cuando empieza ahora tipo están para prepararse, que pongan kit y que entren todo y que... Analicen el mapa un poco la cosa Cómo es la cosa? Y bueno y... ¿Cómo te llamas? Yo? Yo me llamo Carlito ¿Querés ver? ¿Querés venir a hacer caca a mi casa? Eh no, yo me voy a hablar de Carlito No, mirá ese skin, está genial boludo ¿Estás de todo boludo? Eh, estoy acá abajo Acá Vení, vení Acá boludo, acá, mirá, mirá, allá se va Allá se va Estoy viendo la espada gigante Bueno, a ver, me paro en una montañita No Eh, déjame pasar hijo de puta Ah, la telaraña ¿Vos? ¿Vos estás adentro? Sí, estoy viendo los babulos Agarré que no puedo todavía No podés ver todavía Salí Para el lado de la espada azul salí Qué carayos, dónde está la espada azul? Sí, mirá por las puertas y va a ver una espada azul boludo ¿Por qué te sabés todo eso, bro? Porque hace... Ayer estoy jugando Eh... Hace ayer Oh dios, oh dios Yo también quiero una capa como esa No sé dónde está la cabeza Las cosas... Ah, ahí vi una capa roja Eh, mirá está Freddy acá loco, Freddy Krueger ¿Freddy Krueger? Sí Ah, no, no, eh No, no, no ¿Sabés quién es, boludo? ¿Quién es? El... Pandillas de Nueva York El... El chabón este El... El que hacía DiCaprio Ah, acá está el azul La espada azul ¿Viste? Bueno, ahí yo me voy por ese lado Mirá atrás tuyo, vete ¿Estás vos? Ahí está Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Jugando Mike ¿Qué haces? Bueno, mirá ¿Son una torta o qué haces? Cuidado, acá no te caigas, eh Hay huecos Soy una torta mutante Cobré vida Gracias a flores Muchos colores ¿Puedes ponerte de parcer? ¿Puedes ponerte de modo creativo ahora? Porque... Estaban los negros ahí Diciendo de modo creativo No, porque hay un... Los moderadores están rompiendo la pija Por ahí por acá Bueno, mirá Allá tenés comida, mirá Vos si te elegiste... Si te elegís pirómano Matá los chanchos Y te da la carne cocinada Si no sabías Acá hay comida Oh, hay comida Bueno Pero esto recién rompé Cuando empiezo el juego Todavía no empiezo Oh... Yo voy a venir a este lado Y voy a quemar todos los... ¿Qué es una cárcel? ¿Volera que está acá? ¿Cuál? Eh... Para mí hay algo copado ahí, loco Pero no... No sé cómo llegar ¿Y qué son los... Los castillos azules y verdes? Nah, re que son azul y rojo Esto fue del ténico de... Ah, maldito modern Mirá, un chancho morado Uy, me caí ¡OHHHH! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí estamos Ahí estamos ¡Corre! ¡Corre! ¡Qema! ¡Quema! 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 ¡Los vamos a morir quemados! ¡Nos destruirán a todos! Toma fuego, puto Quema, 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 quema Quema, 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 quema Tengo experiencia por quemar, boludo Ah, mirá Hay que quemar todo Ya lo quemé, loco, ya lo quemé Vení acá, hijo de puta Escuchen a vos que me dice que queme todo Creo que veo gente quemada Me dijo que queme cosas, tipo Rafa Uy, 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 se están muriendo, se están muriendo Listo, 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 listo Hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar Quema, hay que quemar, hay que quemar No, me prendí fuego No, me caí, me caí Otra vez No, otra vez me prendí fuego de la concha de la lora Por el amor a Cristina, boludo Por el amor a Perón Boludo, estaba el cubo así Caí al lado Ah, ya me mataron la concha de la lora Ahí estamos, listo Ah, que bolude, igual que el canal de Youtube, boludo Que igual que el canal del que haces vos Ahí está Jason, hola Jason Oh no, Jason Jason reviviste de lo más profundo de Oh no Jason, oh no Ah Para mí el chabón este loco No está por haber la cara, está por ganar suscriptor Y nos deja girados Tienes capa roja Jason, oh sí, oh sí Jason Hola Jason Tienes capa roja Puta cacho, eh Entendés que no puedo llamarte El de Vegeta, el de Vegeta, mirá Hola Vegeta ¿Dónde estoy? Tenemos a Demócratas10 Con el skin de Vegeta Esto estoy acá arriba Así que uso el skin de Vegeta Mirá, mirá, quédate quieto, quédate quieto Atrás tuyo Guajajajaj Que hacer, eh, no Porque el... Acá hay uno que es Alfredito o qué, boludo ¿Dónde es Alfredito? No, no sé Se tiene la pinta esa ¿El Mr.Goss, en fin? No sé, tiene... se viste como Alfredito, mirá Este ¿Qué? ¿Cómo que se llama? No sé... Ah, pero es una mina, boludo Me fui a los baules, me fui a los baules Es una mina Alfredito, te trate de mina Era un chabón se fue a la puta, eh ¿Cómo te caes acá en esta mina? Tenés que romper los vidrios también, así se caen todos A ver, empieza, empieza Listo, corre, corre, corre No, le erré, le erré Uy, caí bien No, le piqué justo Agarré con el... Con los dos deditos Con los dos deditos Quiero una pellera Bueno, podemos ir prendiendo fuego O todo ¿Cómo prender fuego en esta edición? Aquí se prende fuego y... Y... abrí un baúl, boludo Se dan a moritos quemados Acá en los baúles, manga de puto Opa, me caí a la mierda O me como una manzana Antes de quemar Suelo... Suelo nutrirme con un poco de proteínas Proteínas, y vitaminas Oh sí Las vitaminas hacen bien al fuego Podemos ir prendiendo fuego Una escalera ¿Sabes cómo le prendís fuego en la escalera? Yo prendí fuego en toda la casa, verá No, hijo de puta, me prendí fuego No, pero vos tenés la camperita Que da prueba de bala Naga Vaquita, dame carne Esto fue muy malito No, como Julián ¡Mira una morsa! ¡Mira una morsa! Estoy prendiendo fuego a árboles Bueno, así se prende fuego una casa, digamos Uy, sí, y ahora aprovechamos para matar a uno Uno que está prendido fuego Oh sí, prendido fuego Así murió uno prendido fuego Y es así como seguimos en la vida cotidiana Una puta morsa me mató Había un baúl acá RIP El palo corto, gracias por jugar Oh my god ¿Te mató? No ¿No? No Eh... Hola, ¿qué haces? ¡Oh! ¡Me prendí fuego toda la...! ¡Mi casa! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Alguien puede pensar en los niños? Güey, ¿cómo prendí fuego toda la casa? Oh, sí, vamos a prender Entonces... Esta fue la lección de cómo prender fuego Oh, frasco de experiencia Es como ser un pirómano Frasco de experiencia, loco ¿Eso qué carajo es? Eso te lo tirás así, tenés experiencia Y lo encantás después de una espada de una boludea así ¿Entendió? No entiendes, cacho Eh... Eh... Hola, ¿qué haces? Seguimos prendiendo... Bueno, se me consumió toda la casa Ah, y allá arriba quedó el encantamiento flotando Como si fuera... Encantado Ah, re que está encantado Como si fuera bruja, eh Bueno, ¿seguimos prendiendo fuego por aquí? Sí, oh, sí Seguimos prendiendo fuego con... Ludo... ¿No me queda otra que venir a Taringa? ¿Moriste? Sí, boludo Y si la morsa le mató, te dije, Gil Cuidado Maldita morsa Me haré un... 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 Un abrigo Apareció uno y me mató con todo Me empujó y... Bueno, pero le prendís fuego así que debe ser que... Era muerto No, no, pero encima cuando te mata explotás así... ¡Pum! ¡Pum! Amén Cuidado Un Uno Una ¡Suscríbete al canal!